Estamos con el Intendente Municipal y con el Secretario de Obras Públicas del Municipio en esta imponente obra del Centro Integrador Comunitario que ya está para salir a la cancha. Efectivamente, es una satisfacción enorme. En mi caso un agradecimiento a Luciano, para todo el grupo de trabajo, porque hay mucho tiempo y mucho esfuerzo invertido en este edificio, pero precisamente es mucho más que un edificio. Esto es un enclave estratégico que tiene un altísimo impacto en lo social, de distintos modos, que tenemos la alegría de decir, lo terminamos, lo pudimos terminar. Casi mil metros cubiertos, lo acabamos de recorrer, un eje de salud con unos cuantos consultorios de espacios generosísimos, baños, baños especiales, salas de distinto tipo, dependencias administrativas, aulas educativas, también de espacios generosos, todo un pabellón que puede albergar hasta un establecimiento educativo generosísimo, un Zoom hermoso para un auditorio, para una cocina, con todo, unas instalaciones magníficas, y la gente por ahí le puede quedar un poco la duda, bueno, pero en definitiva, ¿para qué se va a usar? O sea, para un montón de cosas, casi diría que ni siquiera las podemos resumir hoy, porque el uso se va a ir incrementando a través del tiempo y el potencial es enorme. Acá se pueden hacer capacitaciones, acá se puede promover emprendedurismo, desde lo social, desde la economía social, acá va a haber atención en salud, que no confronta con el hospital que está a poca distancia, porque todo lo contrario, va a ser un refuerzo, una pata complementaria, y una posibilidad excelente de los criterios sanitarios, de no hacer ingresar a un hospital gente que no tiene necesidad de convivir con la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no tener un consultorio odontológico acá? ¿Para qué va a ir un paciente de odontología a un efector donde hay problemas de salud? ¿O por qué no tener un consultorio de niños sanos en pediatría? ¿O por qué así un vacunatorio, tantísimas cosas? Y después, bueno, como digo, no termino nunca de recorrer, los espacios son absolutamente generosos, deslumbra lo bien planificado que está, lo ambicioso que es el proyecto, y el Zoom que tiene un potencial social no solo para las actividades municipales, oficiales, sino para el propio barrio, yo creo que de alguna manera tenemos que generar los canales para que el barrio, el barrio, el sector amplio de la ciudad, se apropie de este espacio, que tenga un uso social intenso, no tengo la menor duda de que así va a ser, de distintas maneras. También el agradecimiento, además de todos los que trabajaron y mucho y que seguramente muchas noches han despertado pensando cómo resolver algún problema, porque son arduas estas conclusiones, pensemos que empezó con un sistema cooperativo, luego con pequeños contratistas, o sea, siempre articulando desde el municipio distintos brazos para poder llegar a este gigante, verlo terminado. Y el otro agradecimiento es para la doctora Alicia Kirchner, para el Ministerio de Desarrollo Social de la Gestión del Gobierno Nacional anterior, que fue quien impulsó estos programas, incluso diseñaron estos prototipos. Nosotros en su momento gestionamos y obtuvimos uno de los primeros, o el primero de la provincia de Buenos Aires, que está en Juan Bautista Alberdi, y que de hecho ahí es comprobable lo provechoso que resulta. Y luego, habíamos gestionado uno para Lenin y uno para este, pero bueno, ante la proximidad, la inminencia del cambio de gobierno, pudimos consolidar este proyecto nada más, con un prototipo mayor, al de Alberdi, ya digo, de 900 metros, alrededor de 900 metros, casi mil metros cubiertos. Y bueno, hoy verlo terminado, la verdad que casi diría emoción. Bueno, creo que a la gente le va a pasar lo mismo y le estamos poniendo a disposición de los vecinos, o sea, pasando a formar parte del patrimonio de la comunidad, realmente una estructura maravillosa. No me canso de pensar lo que es todo el distrito, lo que son todas las localidades, pero este sector de la ciudad en particular, yo digo, este gigante que parecía una ilusión, que hasta en algún momento tuvimos temor de no poder terminarlo. Hoy verlo terminado, en condiciones de inaugurarse, que no lo hacemos por la veda, porque somos respetuosos de las cuestiones institucionales, de las cuestiones legales, no importa que en los distritos vecinos, por ejemplo, se haya inaugurado en estos días, en plena veda, un CIC, que en realidad no sabían bien ni el nombre, y bueno, y decían que gracias al presidente actual se había generado esto, como siempre, esta mentira sistemática. Este es un proyecto, creo que gestionado por el gobierno de Meoni en su momento, pero antes del desarrollo social de nación, incluso este programa y estos prototipos. Pero digo, tener este gigante construido, tener enfrente la escuela técnica, también con la importancia que conlleva la educación técnica, pero con un prototipo de edificio nuevo, que ya no se utiliza más, por lo generoso, por lo amplio, también un monstruo de edilicio. Tener el centro municipal de capacitación, donde funciona el centro universitario, casi 1.200 metros cubiertos, todo nuevo, también una maravilla, una cosa que deslumbra a quienes lo visitan, estoy hablando de gente que no es de la localidad o de distrito, bueno, desde luego hospital, desde luego se suman descodelado las obras de roacas, de cordocuneta, de iluminación, de consolidado, bueno, todo lo que puede haber en el entorno, incluso lo que estamos estudiando en este momento. Lo que digo, esta serie de complejos edilicios constituyen un salto de crecimiento, la verdad, inmejorable. Podría decirse inédito, impensado, en pocos años se pueda lograr esta cosa. Bueno, Luciano, más allá de que no es el primer proyecto grande que te toca coordinar desde el área, imaginamos que cada uno tiene sus particularidades en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo logístico. ¿Cómo fue encarar este proyecto? Sí, es verdad. Primero, un placer enorme cuando uno se encuentra con un proyecto que ha sido tan bien pensado, tan bien programado. Primero, desde la cuestión de funcionamiento y el programa que llevaba adelante estos edificios, digamos, los programas que albergaba estos edificios. Y después de los técnicos, bueno, todo lo que tiene que ver con el desafío de enfrentar un edificio de este tamaño, con distintos esquemas, como hablaba Alberto, en principio fue abordado por cooperativas, que fue herramienta de aprendizaje para esas cooperativas que participaron y que tenemos buenos recuerdos. Fue toda una aventura enfrentar un edificio de estos con gente que aprendía a trabajar. Nosotros aportamos coordinadores y personal técnico, Horacio Salvatico, Dalén, gente que después se sumó. Después de esta última etapa ya bastante más difícil por una cuestión presupuestaria, ya el presupuesto no había un financiamiento que alcanzara para terminar, así que reorganizando la obra y tratando de adaptar algunas cuestiones para hacer rendir lo mejor posible los fondos que aportaba el municipio. Y bueno, pero se llevó a un resultado óptimo y como decía Alberto, bastante impresionante. Cuando uno lo ve, parecía un objetivo muy difícil de alcanzar en algún momento del proceso, parecía que estaba ahí, que no se terminaba, incluso ya había algunos runes en la calle, como eso no se va a poder terminar nunca, parecía muy grande. Bueno, pero siempre el esfuerzo y la mirada y el objetivo bien plantado hace que se lleguen a estos resultados. Bueno, además se complementa con otro de los anuncios que va a ser el corredor educativo. Va a estar abarcado también por el asfalto de este sector. Efectivamente. Por eso digo que son decisiones políticas que se van concatenando y que todas tienen un sentido y siempre pensando de cara, pensado de cara a la gente, ¿no es cierto? Esto no en función de nosotros, sino de la gente y del uso, por un criterio también práctico. Bueno, ahora nos aventuramos a hacer con recursos municipales también este corredor asfaltado que ya hoy comenzamos a lanzar una primera licitación que va a concretarlo. Digo esto como dato preciso para que la gente vea que no es una idea futuro, que no hace falta aclararlo, pero que no tiene nada que ver con los electorales. Es el trabajo de siempre. Como nos movemos siempre nosotros, o sea, termina una cosa y empiezan tres. Bueno, esto es una obra ambiciosa también de asfalto que va a unir justamente los establecimientos educativos. Este es uno de ellos, obviamente vinculado con el asfalto existente, que queda en la traza, pero nos dirigimos a vincular la escuela técnica, el centro municipal de capacitación, que es el centro universitario, donde hay actividades educativas superiores, digamos así, con brazos que también comunican la escuela 2, el propio hospital que no es de... También siempre está bien que esté vinculado. Bueno, y en otro sector de la comunidad, el jardín 908, y en otro sector la guardería Sueño Dorado. O sea, acá es un corredor y allá son tramos, pero una obra millonaria que tiene el objetivo específico de poder llegar sobre asfalto a establecimientos educativos. Así que, bueno, un esfuerzo importante, pero lo hacemos con convicción, lo hacemos con ganas. Sabemos que esto es así, que en lo público nunca se termina, pero quizás o ojalá la gente valore y aprecie que uno está dispuesto, o que estamos dispuestos a dar siempre las batallas que siguen. Hay una continuidad, hay una fortaleza de espíritu, de ganas de hacer, hay una iniciativa política fuerte y clara hacia donde queremos direccionar las cosas, pensando en distintos sectores de la sociedad siempre, y hay una buena administración que permite que esto sea realidad, porque si no, ideas puede tener todo el mundo, pero si no están los recursos y no se genera administrando bien, las ideas duermen en los cajones. Así que, bueno, muy satisfechos, y bueno, después hay otras obras, lo acá con la boneta que seguramente vamos a estar visitando, que conforman un complejo realmente muy variado, muy amplio, muy ambicioso de obras, que estamos llevando adelante con mucho entusiasmo. Para redondear lo del SIC, de mi parte, que la gente sepa que esto está terminado, que no lo inauguramos por la veda, se va a hacer el domingo siguiente a las elecciones, en principio, si no surge ningún inconveniente, que sepa que es patrimonio de la gente, esto no es del gobierno municipal, esto es de la comunidad, y que se va a encontrar con un edificio que, entiendo yo, lo va a deslumbrar, como nos pasa a nosotros, a pesar de conocer. La verdad, una maravilla, una satisfacción enorme. Si bien hemos alcanzado desde el hospital hasta el centro universitario, hasta el hogar de discapacitados, cosas que han impactado en el mejor lugar de la memoria y de los afectos y demás, pero este edificio va a dar mucho que hablar en los años que vienen en este edificio.